Y ya arranca Tercer Mundistas, el podcast, un nuevo episodio, señor Lucas Lauriente. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Mundistas Podcast, un nuevo episodio. Mi nombre es Lucas, el rinoceronte malhablado, Lauriente. Yo soy Víctor, el peinadolindo Medina. El copo prolijo. El flequillo reluciente Medina. Encima no estás mintiendo porque está reluciente. Ahí está bello, si es que me lo acabo de lavar. Me lo acabo de lavar y me lo acabo de peinar. Mira, pero vos necesitás peinarte, tipo, porque tu pelo se ve bastante en una pieza. Me lo peino así, ajá. O sea, mi forma de peinar es como juntármelo todo, pero de hecho uso los dedos. Yo nunca utilizo peine ni nada de eso. Bien, bien, muy bien. Ni nada de eso que utilizan los modernitos, esos llamados peines. Estos malditos millennials. Los de izquierda, esa gente de izquierda que ahora le digo por protestar por sus derechos y usar peines. Víctor, como te dije antes, ni bien conectamos. Se te escucha distinta tu voz. Sí, porque estoy absolutamente nasal, porque como yo soy un ser humano nacido y criado en el trópico, la primavera destruye mi nariz. ¿Pero la primavera en Argentina o la primavera en general? En general, porque en México me ocurría lo mismo y cada vez que viajo a hacer shows a un lugar que esté en primavera, me ocurre lo mismo. Al parecer, según lo que me han dicho, es que cuando empiezan a florecer las flores, valga la redundancia, empiezan a botar polen. Claro. Y al parecer eso, a muchas personas, incluyéndome, me destruyen. Existe lo que se llama como que la alergia de primavera. Ahí va, ahí. Vos padeces de esa alergia de primavera. Pero no sabía, durante toda mi vida no sabía, porque en Venezuela no existe la primavera. Ah, ¿en Venezuela qué es todo el año, más o menos el mismo clima? Sí, allá, o sea, la gente le llama verano-invierno como por cariño, pero en los trópicos, para dar información científica, que es todas las zonas del planeta Tierra que están cercanas al ecuador, entre el trópico de Capiricornio y el trópico de Cáncer. Eso es el trópico que es todo, que si Venezuela, Colombia, Ecuador, muchas regiones de África, Tailandia, Filipinas, como que es, no existe ni el invierno, ni el verano, ni el otoño, ni la primavera. Existe época de lluvia y época de sequía. Ah, mirá vos, qué vidas tan distintas tenemos. Sí, o sea, yo ya me estoy acostumbrando a las temporadas, pero es raro. Claro, boludo. En un momento vos me habías dicho que como que no tenías mucho abrigo, porque nunca... Exacto, o sea, en Venezuela uno usa la misma ropa todo el año. Claro. Y uno tiene como una chaquetica y unos tres suéteres por si acaso por ahí en diciembre baja la temperatura. Sí. Pero si acaso usted tiene que tener protecciones para la lluvia. En cambio aquí en África tiene que tener la ropa de invierno y la ropa de verano. Son dos ropas distintas. Sí, sí, son dos placares completamente opuestos. Yo igual, a mí me pasa algo muy loco con el frío y el tema del clima, que es que en las piernas no lo sufro. Entonces es normal que yo salga en invierno a un frío de cagarse, yo te salgo en short, no tengo ningún problema. Pero si usa chaqueta. Sí, pero un buzo, ¿eh? Yo igual, no sé si es porque estoy gordo o qué, pero... Es un oso polar. Es un oso polar. Como que no tengo frío, boludo. Tipo, salgo y si recién me bañé, que estoy todo roto. O sea, estoy todo caliente todavía. Si haces 5 grados afuera, puedo ir en remera a comprar y no tengo ningún problema. Ah, no. O sea, yo... A mí me gusta el frío, pero sí tengo que estar abrigado. Claro. O sea, yo ya... Si baja de 11, ya tengo que abrigarme. Que sabe que otra cosa que estoy experimentando con mi cuerpo, con el adolescente, es de verdad que increíble que el cuerpo se acostumbra a la temperatura. Sí. O sea, como nosotros venimos de invierno, ahorita que hace 19 grados, yo ya quiero estar sin suéter y sin nada, si no me da hasta calor. Sí. Y cuando estamos en verano, que hay como 35, y baja 19, a uno le da frío. La nutria descubre las temperaturas. Claro. Es que... Claro, Lucas, porque en... Es lo que... Por lo menos de donde soy yo, en San Cristóbal, póngale que siempre está 23. Y cuando hay mucho frío, bajará 19, y cuando hay mucho calor, subirá 28. Pero qué... Yo prefiero eso, toda la vida, te digo. Ojo, yo sí. O sea, ahora que lo veo, sí, porque es que es como que usted no tiene que preocuparse por el clima. Y las fábricas que venden abrigos en el trópico... No se dedican a vender shorts. Claro, claro. Se reinventan. De hecho, allá había una burla en Venezuela, que sabe que las tiendas estas como Sara, Bershka, Pulambir, son europeas, y son tiendas de temporadas. Sí. Entonces, a veces llegaban los artículos de invierno, y la gente los compraba, y uno decía, bueno, eso lo irá a usar el día, el coño de la madre, porque una bufanda. ¿En Venezuela cuándo? Nunca. Nunca. Bueno, Lucas, pues sí, así es cuando usted vive en una vida de trópico, y de hecho, hay una teoría que... ¿Sabe cuándo? Usted no sabe si algo se le ocurrió a usted, o lo leyó. Sí, claro. Todo el tiempo. Así tengo una teoría, que yo creo que la pensó alguien más intelectual, y más estudiado. No creo que se me haya ocurrido a mí. Pero es como una explicación de por qué a los países tropicales, por lo general, nos va peor como sociedad. Porque como sociedad, más que todo en las sociedades más primitivas, que si indígenas o más atrás, nunca nos tuvimos que preparar para nada. ¿En qué sentido? ¿Nunca se tuvieron que preparar para el invierno? Claro, porque en la... O sea, ahorita porque uno tiene Twitch, y uno tiene eso, pero antes usted más nada se preocupaba, y que bueno, o trabajamos estos cinco meses durísimos, o nos vamos a morir los otros cinco meses, porque no va a haber cosechas, y va a haber frío, y nos vamos a morir. Claro. Entonces, como que las sociedades aprendían a administrar su tiempo, y sus horarios y tal. en Venezuela, los indios ni pirámides, ni nada, es que no me importaba, porque es que siempre estaba a 23 grados. Claro, siempre hay maíz. ¿Para qué me voy a preparar? Siempre hay maíz y hay mango. Claro. Siempre hay tequeños. ¿Para qué me tengo que...? Los indios eran en Venezuela, y que ok, lo que vamos a hacer es vamos a drogarnos. Que parece, y todo, y que muy bien. Muy bien, muy bien. Fumemos porro y comamos mango. Me parece una locura que el mango allá sea barato. Sí. No, pero no es que es barato. Hay un meme venezolano que dice, migrar es pagar por mango. Claro. Allá es como que hay tirado, ¿no? Sí, o sea, es que los árboles de la calle son de mango. Guau. No, acá es oro el mango. Sí. Pero a mí me sorprendió aquí que yo, Víctor Javier Medina Mejía, pueda tener siempre 10 peras en mi nevera. ¿Qué pera no hay allá? Sí, pero es carísima. Carísima. Es como el mango aquí. Claro. Yo, pera no como, que es barata acá la pera. Baratísima. O sea, en comparación al mango, ¿sí? Claro, 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 claro. Es rica la pera. Lo que pasa es que yo no como fruta porque tengo una cosa que se llama ser gordo y no como. ¿Pero no le gusta la fruta? No, sí, como, 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 pero soy más de lo básico. Naranja, banana, mandarina, no mucho más. Pero es más básico. La naranja, ¿cómo se la come? Y generalmente tipo, la corto así como en octavos, digamos, como tac, 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 y así, y la, como que la saco de su... Yo así no la como. Y yo me la mando así. En jugo, pero la pera y la manzana, es que yo creo que a mí me saben rico, es porque de niño era un lujo y aquí ahora la puedo tener de toda la manzana y la pera, de toda la manzana y pera que pueda. Ah, sí, pero eso pasa un montón. En especial, por ejemplo, gente como nosotros que por ahí empezamos a ganar una buena plata de grandes, te empezás a dar todos los lujos que de chico no podías darte. Claro. Yo cuando me mudé solo, me acuerdo que tuve como, como un ataque de eso. Y me acuerdo que todos los días me compraba un cepita, un jugo cepita, porque en mi casa eso era un montón. Era un lujo, claro. Y hoy yo vengo a un hogar bastante precario, Víctor. Y tipo, hoy en día ya no puedo tomar cepita porque lo gasté. Tipo, tuve dos años de mi vida que todos los días me asquié, Víctor, no puedo tomar cepita. Pero déjeme decir, yo aún no estoy en el estrato. Yo creo que ese estrato ya lo tiene que si Macri o alguien así, para poder comprar cereal Nesquik sin que me tiemble el pulso. Ese puto cereal sí es caro. Sin importar cuántos shows yo llene. Sin importar lo bien que me vaya, el Nesquik es caro. El Nesquik es caro. Todos los cereales que vienen en caja son caros. No, pero las azucaritas y eso aguantan. Pero es que el Nesquik es carísimo. El Nesquik, creo que es el más caro de todos, de hecho. El Nesquik y el Trix, ponele. Ah, no, ves que el Trix, yo no lo compro Lucas porque todos sabemos la regla del Trix. ¿Que es solo para niños? Claro, yo no puedo romper, yo soy un tipo que sigue muy la regla. Pero Víctor, para todos. Yo no quiero morder el Nesquik y que me llegue migración argentina y que amigo, le pusimos solo una regla. No le pedimos ni documento al entrar. Ajá, usted podía venir a este país y la regla era que el Nesquik era solo para los niños. ¿Quieres que te cuente un dato del Nesquik? Sí. Si comes mucho del Nesquik o del Trix, si comes mucho, 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 mucho Trix, cagas de colores. ¿Sí? No. Sí, Víctor. ¿Pero le ocurrió o es un mito? Me ocurrió y le ocurrió a mi hermana. Real, ¿eh? Pero tenía que comer mucho, tipo, te tenía que clavar una caja en una tarde, así. Coño, ¿será que lo intento? Si querés, si querés experimentar con tu cuerpo. Claro. Tipo, cagas generalmente como un verde, un verde agua, cagas. Te juro, un prisma, claro, pero te juro que es cierto. Ay, voy a intentar. Usted sabe que en el 911 gringo, si usted llama, ya lo tiene en el manual, si usted llama y dice que está orinando sangre, lo primero que le preguntan Messi comió remolacha. Sí. Ya lo tiene en el manual. Es como un error muy común. Claro, porque la remolacha te cambia el color de la orina, ¿no? No me gusta la remolacha. Me parece una verdura de viejo. A mí me gusta. Y pasa que no comes tricks. Exacto, exacto. Mi tricks es la remolacha. La remolacha es solo para viejos. Es solo para viejos, claro. ¿Sabes qué me gusta demasiado? Que es de viejo el rábano. Me fascina. ¿Sabes que nunca probé el rábano? Me fascina. No he probado el rabanito, es bueno. No, amigo, ¿sabes que no? ¿Usted alguna vez ha pedido pokes? Sí, 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 claro. La próxima vez que pide un poke, pídalo con rábano. Bien. Es bueno. Es bueno. Es bueno el poke porque te hace sentir que estás comiendo bien pero no estás comiendo bien. De hecho, yo le digo eso a mi novia y mi novia me dice pero lo acaba de pedir de pollo rebosado. No me critique, no me critique mi poke. A ver, de a un paso, señorita. Sí, sí, sí. Me gustan los poke. Porque te los puedes armar y a tu gusto y le vas agregando bueno, este extra de morcilla está bien. Ok, la soya light. Que la soya sea light. Por favor, que no me quiera engordar. Hay muchas comidas que son un engaño, que te hacen creer que son salas. Las sushi salas también, ya que estamos en el tema. Hay muchas cosas a las que ponen salas que de salas no tiene un carajo. La César. No, es que son ensaladas, pero porque sean ensaladas no necesariamente. Lo sé, lo sé, pero muchas veces son esos locales que tienen un green en el nombre, tipo green algo, tipo de green leaf, ponele, y vos te fijas y te pones a ver la carta minuciosamente, tienen un plato que es sano. Después el resto son todo mierda. Claro, pero eso, ¿sabe que yo tenía un amigo, lo tengo aún, un amigo comediante venezolano que es vegano, no, vegetariano? Y él me decía que es que uno cree que porque es green es saludable y ellos lo que están diciendo es que es green. Claro. Es green. Es green. No es ni bueno ni malo. Es green. Usted, o sea, usted se puede clavar un kilo de papas, eso es green. ¿Por qué es green? Porque crece de la tierra. Es un vegetal, claro. En mi mente green es que es de la naturaleza, ¿no? Sí, obvio. Bueno, y una papa es de la naturaleza, pero usted se clava un kilo de papas y no es nada saludable. Bueno, boludo, esto que decís, la otra vez me vi, ¿viste super, super size me? Sí, el de McDonald's, ¿no? El de McDonald's, bueno, está la dos del tipo que es holy chicken, se llama, que es sobre la industria de los pollos. Y el tipo lo que hace es básicamente crear un restaurante de comida rápida de pollos y te muestra cómo es el proceso para crear un... Y habla mucho de esto, de cómo las granjas que venden pollos o mismo los restaurantes que venden pollos juegan con la visual de que todo lo que vos compras viene de una granja preciosa, de un perado verde y que los pollos son... Hablan mucho del término que no crecen enjaulados. Cage Free. Y el chabón explica en ese documental que Cage Free puede significar cualquier cosa. Puede significar que... Por ejemplo, él hace que sean Cage Free porque los tiene a todos en un... En un hangar. En una especie de hangar, claro, algo así, pero súper poblado y les pone como una especie de puertita así pequeñita y ven un poquito la luz. Pero te estoy hablando como si fuese este cuadrado, que no entra ni un pollo ahí. Mire, les cuento qué le hacen a los pollos para que sean rentables, que es de las cosas estas que me van a escribir en los comentarios. Qué horrendo, Víctor, que digas esto, pero es lo que ocurre en la realidad, en las granjas. Las aves en general y los pollos y las gallinas son aves, tienen un reloj biológico muy preciso. Por eso es que ellas se acuestan a dormir temprano porque ellas viven con el sol. Mientras haya sol, ellas están despiertas y a las seis de la tarde cuando se está yendo el sol se acuestan a dormir. Entonces, ¿qué hacen con los pollos de criaderos? Los meten a todos en un hangar y esto no lo vi en ningún documental. Lo vi con estos ojitos bellos. Con estos ojitos miopes. Los meten a todos en un hangar y le ponen luz artificial las 24 horas o 18 horas o 16 horas para que no duerman prácticamente nunca sino que se alimenten, se alimenten, se alimenten, se alimenten, se alimenten y les dan la cantidad de alimento que un pollo normal comería en un año en cuatro meses. Lo inflan y lo venden. Sí, sí. Esto lo mostraban ahí, boludo. Y de hecho, comen tanto que muchas veces mueren de paros cardíacos. Exactamente. Sus patas no soportan, entonces se les quiebran. Es que es una mezcla entre todo lo que comen y lo poco que duermen. O sea, el cuerpo está hiperrevolucionado. Sí. Quedan como físico-culturistas. Exactamente, exactamente. De hecho, en este documental muestran cómo sería un pollo normal, un pollo que se cría en una granja, ponerle, no sé, en la casa de tus papás, ponerle, en la finca de tus viejos. Y muestran estos pollos, estos pollos Chernobyl que crían para hacer los nuggets y son tipo así contra un pollito normal. No, ahorita mi papá está peor. De hecho, hoy, y la voy a poner aquí, voy a ponerla aquí, la foto que me la envió, tuvo pollos nuevos. O sea, la gallina le dio pollos nuevos. O sea, es que ya no pare, sino pone los huevos, luego los empolla, y si los empolla bien, nace. Pero ahora que mi papá ya está viejo, ya se le quitó la crueldad. Y entonces, ahora no mata ninguna, o sea, ahora es al revés, si alguien le hace daño a sus gallinas se vuelve loco. Bueno, qué bueno. Ahora son sus niñas. ¿Cuántas gallinas tiene tu viejo? Empezó con tres y un gallo. Y ahorita creo que tiene once, porque han ido. Ah, mierda. Pollas nuevas, nuevas y nuevas y nuevas. Y se la pasa todo el día ahí, pero antes en su mente lo hacía y que para vender, pero ahora no, ahora es que le gustan. Le gustan las gallinas. Ajá. Me gusta el gallo ese, está chocho, tiene un harem. No, pero ahorita tiene dos gallos y se pelean a veces. Ah, ¿sí? Sí. Pero dos y once, son cinco gallinas y media para cada uno. Pero los gallos no se reparten así. Ellos dicen, yo las quiero todas. No saben matemáticas. ellos son de la naturaleza, ellos son alfas o no, y los gallos se pelean duro. Lo que mi papá sí hace es que se come los huevos, porque bueno, algo tienen que hacer con los huevos. Claro. Ajá. Bueno, mira que, sí, como aprende uno. Se dedicó a eso de viejo. ¿Cómo se llama tu papá? Víctor. Víctor también. Ajá. Me divertiría mucho que tu papá sea tipo vos, pero con el pelo gris. Me divertiría un montón. Déjeme decirle que es eso mismo. Soy yo con el pelo gris y más chiquito. Pero sí es eso mismo. Bueno, al revés, yo soy él. Claro. En definitiva, vos sos la copia. Y mi hermano se llama Víctor también. Pero Víctor algo. Vos sos Víctor Javier y tu hermano es Víctor. Es Víctor Julio y mi papá es Víctor José. Qué cosa tienen con la J allá, ¿eh? Y mi hermano es idéntico a mí. Sí, lo vi. Es muy igual a vos. Pero moreno y gordo. Me gusta que sean como mezclas como la escena esa del chavo. La de naranja sabe a Jamaica. Exactamente. Es como esos hilos unidos pero con gente, con Víctor. Exacto. Él es un Víctor, él es un yo moreno y gordo y mi papá es un yo más viejo y bajito. Ahí va. Ahí va. Bueno, vos saliste muy bien en esa repartija del ADN. Sí. Así alto. Me tocó bien. Así como con esos ojos bellos. No, hubiese querido unos ojos más claros pero no me da el ADN. ¿Hay alguien de ojos claros en tu familia? No, nadie. Que yo me acuerdo que no. Boludo, mis abuelos tienen todos ojos verdes, ojos celestes, mi hija tiene ojos tipo color dorado y yo tengo esta verga. usted tiene, debo decirle, Lucas, a usted los jodieron con los ojos porque usted tiene el fenotipo hiper europeo y los ojos no. Los ojos no, boludo. O sea, yo si, si te fijas, bueno, ahora no se ve mucho pero yo soy como más rubio y tipo, si vos me ves la barba es medio como colorada. Cuando yo me dejo más la barba. Usted es hiper rubio, hiper, hiper. Y los ojos me salieron así pero negros, boludo. Mi papá tiene los ojos verdes y mi hermana y yo salimos con estos ojos soretes. Qué desgracia. Qué desgracia, Víctor. Qué desgracia. Oh, y yo en verdad no he sufrido mucho por mis ojos pero como para variar. Si puede venir, que venga. Aunque aquí en Argentina hay mucha más gente con los ojos claros que en Venezuela. Aquí en Argentina es un normal. En Venezuela da mucho más estatus. Ah, sí. Claro, es más raro. Hay un morenito de ojos verdes ahí gana un montón, ¿no? Moreno ojos verdes, olvídese. Moreno ojos verdes, que baila salsa. Se acabó. Game over, ¿no? Exacto, se acabó y no hay nada que hacer, amigo. No hay nada que hacer. Ya estamos listos. Yo me voy de la pista. Exactamente. Boludo, yo me acuerdo, creo que fue la única vez que fui a bailar en otro país de Latinoamérica que salí en Perú, fui a hacer un show en Perú en 2013 y me sacaron a bailar a una disco y eso que Perú no es ningún país del Caribe ni mucho menos pero vi bailar a los hombres y dije, claro, acá tenés que saber bailar, esto en Argentina no pasa. Y eso no es nada. No es nada, ¿no? A mí me pasó al revés, yo estaba en Chile con unos amigos comediantes de una presentación en Viña del Mar y me invitaron a bailar. Primero, a mí me pareció raro porque no es por asunto de homofobia sino para bailar se necesitan parejas en mi mente. Y yo dije, pero vamos a ir cinco comediantes a bailar y que bueno, ¿será que en Chile es así de abierto? ¿Será bailar con ellos? Y dije, bueno, yo no puedo ser aquí el cerrado. Si me tocó, me tocó. Sí, sí, claro. Y cuando voy, el bailar de ellos es una discoteca, era como que ponen música electrónica y bailan así. Ah, sí, estás parado y haciendo esto. Yo decía, claro, pero esto es salir y ya, esto no es salir a bailar. No, es salir y hay música de fondo. Exacto, pero allá le llaman salir a bailar. En Venezuela, cuando usted, por lo menos en Venezuela, yo no clasifico para salir a bailar. que no bailas lo suficientemente bien. Yo no bailo lo suficientemente bien. O sea, para salir a bailar, o sea, cuando una venezolana, un venezolano, lo invita a salir a bailar, es que van a bailar. Ah, es como que yo le invito a usted a jugar fútbol. Vamos a jugar fútbol. Sí, 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 sí. No, claro, acá salir a bailar significa, y bueno, ya que estamos, nos metemos en el tema que íbamos a hablar hoy, que es la música. La música. Básicamente, acá salir a bailar es más, que de hecho es algo que vos me dijiste que te sorprendió, que muchas veces la gran mayoría de los hombres y las mujeres salen por su cuenta. Es como, y nada, ir a bailar es eso, tipo, vamos con el grupo de los pibes, las pibas van con el grupo de las pibas, obviamente, hay muchos casos que no, que van todos juntos, pero digo, en mi experiencia personal y en una gran mayoría de los casos es, van grupos por separado y ya, y estamos todos en una ronda y estamos todos así, y tomamos algo y hipotéticamente, por ahí alguien baila con una chica o no, generalmente no. Exacto, eso en Venezuela se llama ir a tomar. Ahí va. O sea, es que en Venezuela es muy clara la diferencia que yo le diga, Lucas, vamos a ir a tomar, a Lucas, vamos a ir a bailar, o sea, ir a bailar es ir a bailar. y que es todo salsa o merengue, o merengue, o no sé, que si bachata, o ballena, pero es ir a bailar, que es muy, o sea, es una invitación muy en específico que lo hacen, pero, como les repito, yo nunca he estado en ese nivel. Claro, me gusta que sea como una cosa de... Sí, porque es que usted se da cuenta, o sea, yo, a su ojo, yo bailo mucho. Sí, pero seguro. A los venezolanos no bailo nada. Y cuando usted va a salir a bailar se nota demasiado. Puede ser que en flirteo la muchacha me diga, bueno, vamos a bailar y yo le enseño. Ah. Entonces, ahí uno va y coquetea y todo eso, pero ella no se está divirtiendo tanto. Claro, claro, claro. Y hay como un outfit, ¿no? ¿Te das cuenta la persona que va a bailar la ves y decís, ¿este tipo está yendo a bailar? No, no. Porque en mi mente de porteño palermitano, cuando vos me decís, vamos a ir a bailar y vamos a ir a bailar salsa merengue, yo me imagino como esos lugares narcos que están todos bailando así con sombreros y hay un cantinero limpiando el vaso. En mi cabeza es eso. De hecho, usted se puede sorprender que usted puede ver a un tipo pelo largo, rulo, franela metálica. Sí. Dándose una salsa trancada. Ah, eso sería muy lindo. si hay, existe. O sea, es que ir a bailar, sí, no, de hecho, en Venezuela, si alguien se está vistiendo como un narco, es un narco. No, no es que hay, aquí todos parecen narcos, no, amigo, es que eran narcos. No está haciendo cosplay. Ah, exactamente. No, no, a lo mejor República Dominicana y Panamá, pero no creo, yo creo que ese es el cliché caribeño gringo, pero no es tan así. Claro, ¿cómo nos influencian los gringos, boludo? Sí, en mi cabeza era eso y era eso. No, entonces, por lo menos, aquí, en Argentina, son contados los lugares para bailar a la forma caribeña. Sí. Y en Venezuela son contados los lugares para sentarse a hablar. Ah, no hay muchos barcitos, ¿no? No, o sea, hay, pero la discoteca es lo que manda. Claro, acá es, de hecho, es más, hay mucho más barcito que, hay muchos boliches igual, hay muchas discotecas, pero. No, pero hay mucho bar, muchísimo bar. Muchísimo, muchísimo, en mi cuadra te tiras un pedo y aparece un bar. No, como 50 millones, lo digo yo. sí, sí, locura, locura. Bueno, nosotros, todo esto lo íbamos a tirar más por el lado de la música urbana. Sí, sí, pero es que yo creo que eso forma parte, bueno, es que urbana, yo no lo había pensado, yo había pensado hablar como de la música en general, porque, ¿qué es lo que me pasa aquí y la diferencia que yo veo? Yo creo que ya se lo he dicho. A mí me impresiona con curiosidad, ni para bien ni para mal, lo rockero que es el argentino, es muy rockero, aquí es muy de rock. De hecho, yo puedo decir que Argentina y México son como los papás del rock en español. Puede ser, sí. Tienen millones de bandas y hasta la fecha. Y es normal o medio normal ver que si a papás, por lo menos ¿tu papás oía en rock? No, pero no te olvides que yo vengo de una familia evangelista, como que no es parámetro, mi familia. Pero aquí los papás de los demás oían rock. Y, pues sí, 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 generalmente sí, o sea, o escuchan música que tiene, tiene un background por ahí un poco más de banda, de guitarras, no sé si necesariamente rock, pero sí, sí, recontra. Porque en Venezuela mis papás, o sea, allá el papá rockero es como algo, es como hay un papá rockero. Los papás caribeños son merengueros. Ahí va. Son salserines. No, salsa es otro, otro, la salsa en los 90, en los 80 y en los 70 es lo que, es idéntico a lo que aquí en Argentina es la cumbia. Sí, de calle, esto lo habíamos hablado de salud. Exactamente, exactamente, por lo menos mi mamá es más salsera porque mi mamá tiene más barrio. Claro, y tu papá es más merenguero. Exactamente, merenguero, mucho merengue, mucho merengue. Y es rarísimo. Como que no, no puedo diferenciar entre la salsa y el merengue. Si me pones dos canciones no te sabría clasificar una y otra. La que usted ha escuchado prácticamente toda salsa. Ahí va. O sea, es que merengue, ¿qué le puedo decir que es merengue que usted haya podido escuchar? Merengue es, usted escuchó, aquí llegó fulanito. No, ni puta idea. Por ahí llegó, a mis oídos no ha llegado. Elvis Crespo, vamos a ver si salsa o merengue. Elvis Crespo, género. ¿Sabías que Elvis Crespo se hizo una paja? Es merengue. ¿Sabías que Elvis Crespo se hizo una paja en un avión? Lo descubrieron. Así se hace merengue. Bueno, Elvis Crespo es merengue. Ahí va, listo, bien. Sigo sin entender la diferencia, pero ponele. Podemos decir que me vi que después merengue, puyado, o sea, es merengue como fuerte, trancado. ¿Ha escuchado la Fania? No. Héctor, la voz. Me suena un poco más, pero no, perdón. Debe haber muchos venezolanos escuchando esto diciendo argentino ignorante, hijo de mil putas. Aquí no se oye, aquí usted me puede empezar a nombrar mil bandas de cumbia y no tengo ni idea. ¿Ha escuchado que decía Celia Cruz? Sí, claro. Eso es salsa. Sí, aguante Celia Cruz. Celia Cruz era cubana, igual. Sí, estoy hablando del Caribe. Elvis Crespo. ok. También es que sí de Puerto Rico. Bien, bien, perfecto. no, hablo es que el Caribe se oye lo mismo, es que por eso es que no lo diferencian, porque es que aquí no llegaron esos géneros como fuerte. Aquí usted me pone a mí a decir entre dos cosas argentinas y no va a tener ni la menor idea. Ahí va, ahí va. Pero sí, sí, acá es un país muy rockero y creo que esto también se junta un poco con el fenómeno que te sorprendió a vos, que es que muchos argentinos tocan instrumentos. Exactamente. Y de guitarra. Muchísimos. Mucha guitarra. Mucha guitarra. O sea, generalmente, no sé, por grupo de amigos acá tenés por lo menos uno o dos que saben tocar la guitarra. No, más. Por lo menos. Más. Depende del grupo, depende del grupo, sí. O sea, si estudiaste en un colegio público, probablemente conozcas más de uno. Si estudiaste en un colegio de música no sé, generalmente los más chetos, no sé, en mi experiencia personal no los veo más conectados con la guitarra. Por ahí hacen algún otro, si hacen un instrumento hacen otro instrumento o, no sé, piano, violín o por ahí se tiran más para el lado del deporte. ¿Entendés? Más el rugby, más el, no sé, el polo si tenés ya mucho dinero. Pero sí, sí, se reconecta. Acá es, me gusta eso que decís que, o me llama la atención por ahí, que decís que Argentina y México son como los padres del rock en español. Obviamente no estamos dejando afuera a otros países que deben tener mil bandas increíbles de rock en español. Pero sí, acá hay muchos exponentes fuertes. Soda en Latinoamérica pegó zapato. Soda fue gigante. Soda estéreo en Venezuela fue gigante. Bueno, de hecho, ustedes mataron Nacerati con su perico. No nosotros, el perico venezolano. Su perico, por eso, por eso. Exactamente. Nosotros se los dimos vivos y nos los trajeron muertos. Ah, pero ¿quién lo manda? ¿Quién lo manda? Allá pegó, le digo, seguro me quedo corto. A ver. Porque fue mucha influencia del rock argentino. Soda. Los pericos pegaron demasiadísimo. Eso es muy loco, boludo. Ahora vamos a hablar de eso. Demasiado. Los pericos pegaron demasiado. Yo me sé de memoria Mil en Vivos. El disco Mil en Vivos. Ah, bien, bien, bien. Bueno, yo no tengo tanta cultura periquera. en Venezuela pegaron muchísimo. Los fabulosos Cadillacs. Sí. ¿Qué otra banda argentina pegó demasiado? Los redondos no pegaron allá, no, ¿no? Se llegó a escuchar, pero no al nivel de las que les estoy mencionando. Claro. Con los pericos pasó algo muy loco que siempre fue una banda muy grande acá, pero cuando se fue el Bahiano como que acá se sigue escuchando porque es una banda muy respetada, pero hay como un par de casos puntuales, ponele, no sé, hay una banda que se llama Los Caligaris. La he escuchado pero no sé qué. O Los Auténticos Decadentes, ponele, son bandas que son grandes pero que no meten ni en pedo acá la cantidad de gente que meten en México, ponele. Los Auténticos Decadentes tienen un DVD grabado en el Palacio de los Deportes para 27.000 personas y acá Los Auténticos Decadentes no meten 27.000 personas, Los Caligaris menos. Pero los pericos sí metían. Y Los Pericos en una época muy fuerte los pericos metían muchísima gente. No sé si al nivel pero no sé, Los Pericos van a México hoy y meten teatros de 6.000 personas. En Venezuela fueron gigantes. Soda pegante aquí. Sí, obvio. Soda fue de las bandas más grandes de nuestra historia. Junto con Los Redondos, qué sé yo, fueron a poner, no sé, Soda cuando se despidió acá. Los últimos recitales que hicieron fueron River, creo que hicieron 6 Rivers. 6 Estadio River. Sí. Y eso es que de 30.000 no más. No, 45.000. Hicieron 3. No sé si 3 o hicieron 6. Dame un segundo. A ver, despedida. Qué locura. Estéreo. El último concierto. ¿Sabe quién pegó allá demasiado y para ustedes debe ser una locura? A ver. Pegó allá un One Hit Wonder. No sé de qué forma lo tengan hasta aquí referenciado. León Guieco y la canción de Los Orozco. Sí, León Guieco, claro que sí, pero acá es muy respetado, amigo. No, allá fue la canción de Los Orozco que fue un hit. La que era todo con las O. O Son 8 los monos. Allá eso fue una locura. ¿Él es respetado aquí? Sí, sí, sí. Sí, claro. León Guieco es como un ícono acá. Aparte de causas sociales, de la lucha contra la desigualdad y demás. Ah, bueno, usted le pregunta a cualquier venezolano y se va a acordar de Los Orozco. Sudestero en River 2007. ¿Cuántos hicieron? Me verás volver. Ahí va, a ver cuántos fueron. Espectáculos en Norteamérica 7, en Buenos Aires. Acá hicieron 3, 3 River hicieron acá. 3 River, no es mucho, igual es mucho. Sí, en Santiago hicieron un estadio nacional, en Guayaquil, en Ecuador hicieron el estadio Alberto Spencer, en Chile hicieron 2, mirá. Ah, no, hicieron 5. 5 Rivers. Mirá, no, más, más, mirá. Hicieron, no, 6 eran, mirá. Hicieron 19, 20, 21 de octubre, 3 de noviembre, se fueron a hacer toda la gira por Norteamérica y Latinoamérica y el 21 de diciembre hicieron el último 6 Rivers para despedirse. Buena cantidad de Rivers. ¿Y cuál dice usted, cuál cree usted que es en la actualidad la banda más grande de Argentina? Y los, el indio, el indio Solari. ¿Sí? El ex-handán de los rondos. Pasa, no creo que vuelva a tocar, pero el tipo mete sus recitales con los fundamentalistas del aire acondicionado de su banda y mete tipo 300.000 personas, 400.000 personas. ¿En serio? Yo nunca he escuchado al indio Solari. Lo voy a oír. Pero Víctor, ¿nunca oíste hablar del indio? No, yo, ¿sabe que en estos días y me van a disculpar, ahora me disculpo yo con los argentinos en Twitch, me preguntaron que sabía que el indio Solari le pregunté que si era un futbolista. Es que tiene nombre, tiene nombre de futbolista. De técnico, de técnico, el indio Solari. El indio Solari, no, amigo, es el ex-cantante de los redondos y nada, es una deidad acá. ¿Sí? Sí, amigo, pero aparte, se le llaman las misas, se le llaman a lo que hace. Imagínate, para que tengas una idea de lo grande que es el indio, que no puede tocar en Buenos Aires. No puede. ¿No? No puede, porque no hay cosa que hagas que el tipo no llene. Pero es así el legendario. Pero así, Víctor, claro. O sea, hace los recitales más grandes del mundo, no de solo acá. Los más grandes del mundo. Ah, pero eso no existe en Venezuela, algo así. Imagínate que, no sé, por ejemplo, hacen, hubo uno en Olavarría, creo que fue el último que hicieron fue en Olavarría, por ahí me estoy equivocando, que hubo gente varada en Olavarría, tipo, días, porque no había forma de salir de la ciudad. De hecho, la ciudad Olavarría se preocupaba porque decían, ¿dónde vamos a hacer para que pueda cagar tanta gente? ¿Sí? Sí, Víctor, pero, y mirá, yo tengo muy poca cultura del indio, porque la verdad que no es algo que consuma, pero pone, mi novia le gusta y va, y fue con toda la familia. O sea, pero es eso, ya es como una institución. Es una institución y se pone medio picante a veces, o sea, es tan grande y tan popular que, o sea, la gente compra la entrada pero hay mucha gente que no compra la entrada porque hay un momento en el que abren las puertas del predio, del predio en donde estén, mirá, yo te voy a mostrar una imagen. Indio Solari o la Barría foto. O sea, se murió gente la última vez, imaginate. Ah, no, pero así no existe en Venezuela. Mirá, a ver, porque te quiero, quiero copiar la dirección de la imagen, mirá, te quiero mostrar esta foto y te voy a compartir pantalla. ¿Cómo es esto? Share screen. Ahí, mirá. Mirá eso, Víctor. A la mierda. ¿Ves eso? Eso es un recital del indio. Ah, no, pero esto es una locura. Sí, Víctor, pero te estoy diciendo. O sea, mirá, lo que se vio ronda, es que nunca se sabe tampoco cuánta gente fue, lo que se vio ronda entre 400.000 o 500.000 espectadores. O sea, es una locura, boludo. Es un delirio. Ah, no, pero algo así ni similar. por eso es que le digo que es un país rockero. Imagínense que es una banda de rock que mete 500.000 personas. Sí, no, no, es una locura porque es un ícono, una leyenda. Después hay otras bandas que meten muchísima gente también, que por ahí están un estrato más abajo de convocatoria, por ejemplo, La Renga. ¿Oí está la de La Renga? No. La Renga es una banda a la que le prohibieron durante mucho tiempo tocar acá por estar enemistada con el gobierno de Buenos Aires, entonces no la dejaban tocar y no la habitan y hace muchos años que no tocaba acá. Y cuando volvió, yo fui a uno de los recitales, hizo en el Estadio Huracán. ¿Y qué género es? No, rock, amigo. Rock. La Renga. La Renga. ¿Y hizo cuántos, cuántas fechas? Hizo como ocho fechas en Huracán. Mirá, el total de fanáticos que adquirieron entradas podría llegar a los 240.000. Mirá, hizo sus primeros shows en la cancha de Parque Patricio los 29 de julio, 2, 5 y 9 de agosto. ¿Y usted fue? Después sumaron otra fecha. Yo fui a una. ¿Y qué tal? Buenísimo. Buenísimo. Pero estaba en una platea, es como otra cosa. Yo no me animo a ir a un recital del Indio. Sé que si iría no me pasa nada, pero es como, me da un poco más de pánico pensar en 500.000 personas a mi alrededor. Ve, eso es lo que le, yo creo que en Venezuela no sé cuál es la razón, pero Venezuela tiene muchos íconos, muchas buenas bandas, muchas buenas agrupaciones, pero creo que no existe alguna que haya podido trascender tantas generaciones y convertirse en algo así de épico. ¿No sucede allá eso con ninguna banda? Con ninguna banda, no puedo creer que sucedió alguna vez y no a ese nivel con Simón Díaz. Simón Díaz era un cantautor venezolano de música folclórica, pero igual no fue masivo porque es como muy cultural, muy, y sabe que a los jóvenes rebeldes no les gusta mucho la cultura. Sí. Hay una banda que se llama Los Amigos Invisibles, es muy famosa, le fue muy bien afuera, pero Los Amigos Invisibles no... podrían hacer 30.000 personas, creo yo. Ahí va. Bueno, acá 30.000 personas es como, es muchísima gente y hoy en día no hay muchas bandas, pero no sé, ponerle Los Piojos, ¿estás hablar de Los Piojos? No. Los Piojos fue una banda que, bueno, después se separaron y ahora Ciro, el cantante de Los Piojos, toca con Ciro y los persas. Ese sí lo he escuchado. Bueno, Ciro es el cantante el cantante de Los Piojos y toca con su público y no sé, Luna Parks mete como si fueran un chiste. Es como si fuese yo el stand-up club. Exacto. En una época Los Piojos hacía, después en los comentarios alguno me corregirá, pero hacía tipo, hizo durante un mes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo en el Luna Park. O sea, en localía. Una localía. como si fuese nada y tipo, promocionándolo, solo anunciándolo en su página web. Época medio pre-internet lo que es hoy. Si bien la gente tenía internet, dial-up, ese estilo. No, pero locura. locura. Es que eso, conchale, pero me da un poco de rabia porque habla mucho de la cultura argentina. La cultura argentina es de muy, es de mucho asistir. Es de, o sea, es como un buen fanático. Sí. La cultura venezolana no es de ir a conciertos, me incluyo. O sea, uno sí va a sus cosas, pero le gusta muchísimo, muy tacaña. ¿No le gusta gastar plata? En eso. Ok. Es que allá, no sé por qué, pero imagino que los músicos supongo que se frustran demasiado porque los amigos invisibles lo conoce todo el país. Todo. Y imagino que ellos viendo la comparación que otra banda de su misma popularidad o menos mete 30 mil en otro lado y ellos en Venezuela no pueden, debe ser frustrante. Uf, recontra. Pero yo creo que acá ese fenómeno del que vos hablas se vincula mucho con el fútbol, ponele. Yo sé que siempre terminamos como cayendo en lo mismo, en el mismo cliché por ahí, pero el argentino cuando se fanatiza mucho se fanatiza a nivel fútbol. Y también tiene su lado negativo, eso, ¿no? Ponele, porque el público argentino le exige mucho a sus artistas. Entonces como que la vara está súper alta. Por ahí una banda saca un disco que es una mierda o ni siquiera que es una mierda, que es algo distinto a lo que venían haciendo y ya el argentino cabeza de termo, el cabeza de termo, no estoy diciendo que todos los argentinos seamos, sino que un estilo puntual de argentino está como, ¿por qué no volvés a hacer? Te revendiste, hijo de puta. Es como la futbolización de las cosas. Ok, no, no, entonces creo que ahí en Venezuela es como que, de hecho, los Amigos Invisibles tuvieron como tres discos épicos, luego siguieron sacando buenos discos, pero como que si a uno no les gusta, bueno, me gustan los otros. Como que no le existo mucho. No, no, acá no existe. Ahí me han dicho que aquí Charlie es un dios. Sí, claro, Charlie es un dios. Por supuesto, Charlie ponele ahora que ya está muy viejo, pero Charlie tipo te anuncia, un día tipo anuncia, che, la semana que viene hago un Luna Park, hago un Gran Rex y tipo se agota al minuto y medio. ¿Sí? Sí, obvio. Ah, no, eso me existe en Venezuela. Pero es lo que yo le decía, voy a soltar esto en símbolo de protesta, mire. Es lo que yo le decía que ocurre con chalecer. Músico de Venezuela va a ser frustrante ahora que lo pienso. Eso no, en la actualidad puedo asegurar que con ninguna banda nacional ocurre esa magnitud de meter 5.000 personas a esa velocidad. Pero le puedo asegurar que con los comediantes, sí. Bueno. George Harris le puede agotar a usted 10.000 personas en un día. ¿En Venezuela? No, en Venezuela 30.000. Qué locura, boludo. Sí, eso es algo que a mí me sorprendió cuando empezaron a venir todos tus amigos venezolanos que ahora a un par ya los considero como amigos también, no sé, led, tipo, bueno, ni hablar cuando vino José Rafael. que llenó. Ah, pero José Rafael llegó recién salido de la cárcel que eso era... Claro. Morbo, morbo, morbo. Tipo, verlo hacer tres auditorios de Belgrano y dos iranús, creo que hizo, no sé qué locura hizo. Que yo te decía, Víctor, esto no lo hace un comediante de acá. ¿Entendés? No, y allá había, hay uno que es más autóctono pero es legendario. Es como, en Venezuela hay dos comediantes que son como decir la referencia. Uno es Emilio Lobera y otro es, uno se llama el Conde del Guácharo, es un personaje. Sí, sí, lo sé, lo conozco. El Conde del Guácharo, en su época, ahorita ya porque él después se dedicó a ser el empresario, él ahorita tiene hoteles, tiene una bebida achocolatada, tiene harinas, ya se dedicó a ser como un magnate. Sí. Pero él en su época de oro podía meter 10.000 personas sin problema. Claro. Pero las bandas no. De verdad, qué loco la diferencia cultural esa que me beneficia. Sí, que a vos te viene bien. Acá es medio lo opuesto. Igual, los comediantes vivimos bien acá y de hecho como que acaparamos una gran porción del teatro y bueno, después por eso vino también un poco el resentimiento de los actores más tradicionales hacia el stand-up y que de esto ya hemos hablado en muchos otros podcasts y mismo en Twitch. Pero sí, me imagino que ser músico en Venezuela debe ser frustrante ver cómo... Sí, porque yo es que le digo porque lo veo aquí en Argentina eso. Usted me menciona bandas que yo no conozco. Ojo, la culpa no es de las bandas, la culpa es de mi ignorancia. Las bandas son increíbles y ya, pero digo, una banda que es grande en Argentina mete 30.000 personas a una banda venezolana le toca ser gigante en Latinoamérica para ni meter las 30.000 en Venezuela. ¿Me explico? Sí, sí, obvio, obvio, perfectamente. Qué raro, pero no puedo llegarle a una... Ah, ¿sabe quién le podía meter a usted 10.000 personas? ¿Quién? Salserín. Mira, Salserín. Bueno, pero Salserín fueron los Backstreet Boys de ustedes. Exactamente, yo creo que Salserín le podía llegar a meter 10.000 personas en su época. Claro, mira qué locos que son los parámetros que vos me decís 10.000 y que es un montón de gente, aún acá en Argentina es un montón de gente, pero como acá si te hablo de lo más grande está tan lejos de ese número. Claro, por eso es que digo porque es como en magnitudes, o sea, 10.000 para un evento musical nacional en Venezuela porque le puedo decir Metallica mete más de 10.000. Sí, obvio. Rolling Stone mete más de 10.000 pero para un artista nacional en Venezuela es un número abominable para un músico, para un comediante aunque sigue siendo gigantesco, no es imposible. O sea, George Harris metió 6.000 en Santiago. Metió 4.000 acá también. 4.000 y porque yo creo que él se puede hacer un Luna Park ya. Sí, claro que puede, claro que puede. Pero, si le mete onda te hace un estadio más grande que el Luna Park. Pero le puedo asegurar que se unen las tres bandas más famosas de Venezuela y no hacen un Luna Park. Ojo, y no estoy diciendo que es mejor que qué. No, nada, son culturas distintas. Que va a tener más asistencia. Total, 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 total. Pero mira, mira vos qué loco. Me sigue pareciendo tan gracioso que no conocieras al Indio Solari. No por ignorante, no por ignorante, pero creo que ya... Ahora a mí me da más risa, ahora a mí me da más risa y me dice la gente que estaba en mi Twitch, yo preguntándole que si era jugador de fútbol. No, qué gracioso. Yo preguntándole si jugaba en Racing. Que le digas Racing me parte. Por eso, y yo diciendo que el Indio Solari juegue en Racing. Un argentino se murió. No, le agarra un bobazo, un argentino si te escucha decir eso. Le agarra un bobazo, Víctor. Claro, pero es que él es a quien... Yo voy a escuchar el Indio Solari porque no lo había oído. O a lo mejor si no me acuerdo. A ver, por ahí es música que no sé si para tu oído es como... Pero a qué se parece un trovador. No, no, es rock. Es rock. Es que no se parece a nada. No te puedo decir a qué se parece porque no se parece a nada. Y es como un poeta. Entonces... ¿Se parece como a Vicentico? No, no, nada que ver. No, no, Víctor, dejá de hablar porque te van a prender fuego de la casa. Es que no sé. No, está bien, está perfecto, Víctor. Yo te juro que te entiendo, amigo, pero... Claro, pero yo con razón he visto en la calle como muchos hablándose del Indio Solari. Yo cuando vi en Corrientes veía que sí, el último disco del Indio Solari y tal, pero en mi mente como que siempre debe ser un futbolista que toca cumbia o algo así que era pasando. Víctor. Claro, pero es que no sabía quién era. Dios, el momento Víctor. El momento Víctor. Ojo, y... Un fútbol... El Indio Solari es un futbolista que toca cumbia. Ay, Dios, que juega en racing. La voy a echar un poco al agua a mi novio. Voy a echar un poco... Aquí se tiene esa expresión. Sí, 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 sí. Un poco así. Ella trabaja en una tienda de instrumentos musicales y un día me dijo, inclusive yo que sí, es venezolano, me dijo, hoy vino como un tipo muy famoso aquí y yo creo que había que darle descuento y no sé si se lo di y tal y yo no entendía, no entendía y después me buscó una foto. Mira, era él, ¿lo conoce? Bahiano. No jodas. Ella no sabía un calvo, vino un calvo a la tienda. Bueno, pero no la culpo igual, pues sí, si me pasara a mí estando en su lugar, no sé, en Venezuela, en una tienda. Y que usted se pierda, ¿usted ha visto la cara de Servando o de Florentino? O sea, sí, pero no, no me las acuerdo, o sea, las vi por googlear. Perfecto. en Venezuela, Servando y Florentino los reconoce hasta los perros. Bueno, el vallano acá lo conocen todos. Exacto, pero no, pero ahora que me dice, yo ahorita no sé ni, mire esto, vamos a hacer este juego para que los argentinos le terminen de dar un infarto. voy a decirles cómo me imagino que físicamente es el indio Solari porque ni lo he visto. Para, no, te voy a hacer, te voy a redoblar la apuesta. Ajá. Te voy a poner tres fotos. Ok, y tengo que adivinar. Te voy a poner cuatro fotos y tenés que adivinar cuál es. Exacto, muy bien, me gusta, me gusta. Dame un segundo. Buena dinámica, buena dinámica, porque de verdad ni lo he visto, nunca. Dale, dale, dame. Pero yo si lo escuché hablar mucho, qué vergüenza, he pasado vergüenza, muchachos, discúlpeme la comunidad argentina. Share screen, fotos. Bueno, listo, vos decime si lo ves y si cuando voy pasando de imagen. Ok, allá hay una. Esta es una. Esta es otra. Esta es otra. Esta es otra. Ajá. Esta es otra. Este no es. Esta es otra. Ajá. Y ya está. Te las paso de vuelta. de nuevo. No, está difícil, Lucas. Yo sé que este no es. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a llevar esto a dos. Dale. Para vos, entre quiénes y quiénes. Esa fecha puede estar entre este, este, y diles hacia adelante. Este no creo que sea. No, este no. Ese no. Los indios tienen pelo. ¿Hacia atrás? ¿Hacia atrás? ¿Hacia atrás? Uh, ¿hacia atrás? Diría que este. Entre estos dos. ¿Está entre estos dos? Ajá, ya, entre estos dos. Bueno, ¿cuál es? Ya, ya. ¿Este o este? Voy a hacer unas preguntas. Sí, decime. Ajá. El indio, ¿cuál era la banda de él? Eh, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Él era el, el de los redondos. Ajá, exactamente, el cantante. ¿Y los redondos es de qué año? No, ahí no, mucho tiempo atrás, no, no me preguntes exactamente el año porque no, no, no tengo idea. ¿Ochenta? Sí, sí, ochentas. A ver, ¿cuándo, cuándo arrancan los redondos? No sé si se arranca en los setenta, no, creo que ochentas. A ver. Formada en, no, Mira vos. Yo diría el, el otro. ¿Este? Ese es el Indio Solari. Respuesta final, no. Sí. No es el Indio Solari. ¿Ese quién es? Este es el cantante de La Mancha de Rolando, una banda nefasta, me tiene bloqueado en Twitter. Este es Enrique Pinti, un comediante. ¡Ah, el comediante! Estaba bien vivo y no me acordaba. Este es Pablo Echarri, este es el Indio Solari. Ese es el Indio, y yo lo descarté, parecía Alex Luthor. Este es el Indio Solari, este Chano de Tambiónica, un cantante, y este es este hechizo, el cantante de la rengua. ¡Ay, no! El Indio Solari, estaba dificilísimo. Yo dije que el Indio Solari era Enrique Pinti. Cuando dijiste, los indios tienen pelo, me morí por dentro. Me morí. Claro, porque es raro ver un indígena calvo. Bueno, es este. Este es el Indio Solari. No, no, me hubiese pasado peor que a mi novia. Yo digo, me encontré a un tipo calvo en la calle, ni idea quién era. No, no sale el vocalista. El Indio Solari, no sale a la calle. El vocalista de la mosca. Bueno, Víctor, qué cosa, ¿no? Estuve impactado. No, lo hubiese adivinado. Espero que la gente se haya divertido, pero una locura. No, cuando dijiste estoy entre este y este, y era el cantante de la mancha de Rolando, y Pinti, casi me muero, Víctor, casi me muero. Pero, el integrante, ojo, actúa bien, porque yo intenté medir su cara. Ok, No, no me dio nada, su cara no me dio nada. No, nada, nada, yo mute, porque yo quería pierdas. Apenas vi al Indio Solari, dije, este no es. Te la hice difícil igual. No, pues estuvo buena, estuvo bueno. No, pero es que no lo hubiese adivinado. No lo hubiese adivinado por nada, por nada. Está bien, no tenías por qué. Bueno, Lucas, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que, yo aprendí que hay que tener en cuenta que los indios pueden ser calvos, que la alopecia no excluye a los indios. Dejar la discriminación. Yo aprendí que el Indio Solari, además de ser un increíble músico, se presta confusión para ser jugador de fútbol. Sí, y como comediante también. Exactamente. Dijiste que era pinti. No lo voy a superar jamás, Víctor. Miren esto, sea que cualquier persona en la tierra, le puede decir a un venezolano, es pasada que yo soy el Indio Solari, y le van a creer la mayoría. Sí, claro, claro, pero bueno, hace lo mismo conservando y florentino, y acá pasa lo mismo. O, por lo menos, te he escuchado a Gualberto y Barreto. No, ¿cómo se llama? A Gualberto. Gualberto y Barreto. Ajá. No, no, ni cerca. Y, y, ¿no has escuchado lo que hacen ellos? No, no, nada, es la primera vez que los oigo nombrar. Ah, bueno, porque es una sola persona, que se llama Gualberto, y su apellido es Ibarreto. No. Pero suena como si fueran dos. Pero me confundí. Claro. Vos sos un tramposo, pues me dijiste, escuchaste a ellos, y yo dije, bueno, ¿serán dos? Yo soy el impostor. Vos sos el impostor. Yo a vos no te di, yo a vos no te metí trampas. No, pero me puso al Indio en camisita de cuadro, y en vestidito, y yo dije, pero es que, pero también te puso un par con guitarras, y yo te había dicho que era el cantante, no te dije que era el guitarrista. Claro, pero como en las bandas de rock, el cantante casi siempre hace otro instrumento. Está bien, está bien. Bueno, fair enough. Yo aprendí hoy también que quizás me hubiese convenido en nacer en Venezuela, y no en Argentina, si hablamos de la gente que puedo llegar a meter. Sí, pero con los 20 años de chavismo y de inflación, creo que me referiría a la tranquilidad. Si hablo a nivel convocatoria, creo que me hubiese convenido en Venezuela, solamente por eso. Yo también aprendí que hay que explicarle a la comunidad argentina que no todas las discotecas de Venezuela están llenas de narcos. La mayoría sí, pero no todas. Yo aprendí que si en Venezuela alguien parece narco, es porque es narco. Es porque probablemente es narco. No sé exactamente. Hay que aplicar la regla. Si parece, es. Si parece, es. Perfecto. Perfecto. Discriminación. Chicos, cuéntenos ustedes qué aprendieron en los comentarios. Y nada, nos vemos la próxima. Chao, muchachos. Muchas gracias. Chao. Perdón, Indio. Perdón, Gualberto y Barreto. No, ese ya está muerto, así que tranquilo. Chau, no, Aixe, no, no, es. 說 de la broma. ¡Gracias!